Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video chicos Si lo ha sacado un nuevo tema, si me preguntan por mi Home Studio Go Oh, no, 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 man, ciclo ¡Migas! ¡Uy, no! Soy mi peor enemigo, no, 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 cinco, carraspeo mortal, me encanta, o sea... Preguntan por mí, ya no sé qué decir Diré que ando feliz, aunque ya no es así Preguntan por ti, diré que estás aquí Aunque no pueda verte, te puedo sentir ¡Yeah! ¡Mortal, mortal! ¡Qué buen tema! Preguntan por ti, diré que estás aquí Aunque no pueda verte, te puedo sentir Wow, como una onda rockerito era, ¿no? Este tema me encantó, qué obra de arte, por favor, man Me encanta, wow Una parte que dijo, tienes mil facetas Maldita depresión, ¿no? Es como que nadie lo ve Que es así, literalmente es así Nadie ve que tenés depresión Porque mostrás una sonrisa, ¿no? Wow, sinceramente me súper encantó Una letra fascinante Ahí en el lugar donde Donde lo grabó, increíble Ciclo, como siempre La rompe, me encanta Y cada vez que lo escucho Me acuerdo del primer día que lo reaccioné Fuego factuo Wow, qué buen tema No tengo más nada que decir Ciclo, la rompes y trae más temas, por favor Porque te vamos a estar esperando Siempre Creo que últimamente muchos artistas Están tocando temas que Quizás nadie se atreve a hablar, ¿no? Sobre la ansiedad, sobre la depresión Creo que son cosas importantes Y que Muchos no les importan No le dan bola O no saben cómo hablarlo, ¿no? Nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo video Pero hasta entonces No dejen de sonreír Y disfrutar la vida Bye